¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vengo lo que me hipnotiza cuando lo veo pasar Yo te traigo mi negrita, algo que te hará gozar Es un ritmo que te excita y que nunca olvidarás No se estudia en las escuelas, nadie te podrá enseñar Acércate a mi pecho negra y seguirás mi compás Escúchalo, es el ritmo de mi corazón Siéntelo, bumbo Escúchalo, es el ritmo de mi corazón Siéntelo, bumbo Soy un ángel que anda buscando unas alas para entrar En el cielo de tus senos y poder reivindicar Que eres diosa entre las diosas, que eres luz al despertar Reina de esta menudía que me embruja sin cesar Escúchalo, es el ritmo de mi corazón Siéntelo, bumbo Escúchalo, es el ritmo de mi corazón Siéntelo, bumbo Yo caí preso de tu encanto, ahora me falta el valor En una cárcel sin llave espeso está mi corazón Solo tú, mi mamacita, haces que pierda el control Tú sigue echando leña Enciéndelo Escúchalo, es el ritmo de mi corazón Siéntelo, bumbo Escúchalo, escúchalo Escúchalo, es el ritmo de mi corazón Siéntelo Du, 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 du Duy, du Du, du, du ¡Gracias por ver el video!